Así que vas a la prueba vestida de novia. ¡Qué nervio! ¡Sí! Yo no puedo creer que está aquí antes de que estés en el tío de novia, pero ya. Estoy acá, Eduardo. Eres mi contención emocional. Nico, no, no me pidas contención emocional. Sí, vas a llevarte todo eso porque... Nicole, ¿cómo te sientes a dos semanas de tu matrimonio? Yo en verdad soy una persona... no sé si contenida es la palabra, pero soy bastante tranquila. Perfecto. O sea, hay pocas cosas que realmente me revuelven la guata. ¿No tienes una actitud sed? Sí, soy bastante como tranquila. Hay muchas cosas que... o sea, pocas cosas que a mí realmente me revuelven la guata. Ya. Y esto es una de ellas porque no le tomáis el peso, en verdad, al símbolo, hasta que en verdad tengo una vuelta en el esquino. Hasta vos no estáis ahí listo para la cosa. Sí, y el vestido de novia, fíjate, que me costó cargarlo como de lo que debe llevar. Porque además yo creo que la gente tiene una expectativa sobre el vestido que tú vas a usar. O sea, grande trabajo. Sí, puede ser. La novia nunca está mal, porque el vestido de novia siempre lee como... Oye, pero... ...todas ilusiones. Adelantame un poco. ¿Cuáles fueron las inputs que le viste a la diseñadora para hacer todo esto? Mi vestido de novia, en verdad, Eduardo, es muy clásico. Yo no he visto novias así en Chile. Muy clásico. Muy clásico. ¿Qué estamos escuchando acá? Ay, La Ley, mi grupo chileno favorito. Esta canción me acompañó en muchos momentos de mi vida donde tenía que volver a empezar. Ya. Se llama Día Cero. ¿Cómo dice la canción? En ese camino largo que un día me vio caminar. ¿Te la has sabido, no? Esa es una parte. Comienza el día cero y mañana tu continuidad. Y se le acabó la letra y dices, ¿qué hacemos? Charonarenona. Es la mejor parte. Charonarenona. Charonarenona. Oye, estaba leyendo una entrevista sobre el vestuario, pero también de pronto me apareció una entrevista tuya hablando de las despedidas de solteros. Ah, ya sabía. Ya no se usan los vedetos. No. Tengo un amigo vedeto que le dije, mira, ¿y se puede llorar? No, ya no, tiene que reinventarse. No, está bien. A ver, yo no estoy diciendo que no se gusten nunca los vedetos. Estoy diciendo que, a diferencia de cómo era antaño, que era como todo así como más del pilucho. Correcto. Hoy en día es más una anécdota entre amigos. Si tiene pilucho, dé pilucho, otra cosa. Yo te digo que en realidad quiero basarlo bien con mi amiga. De repente que nos regaloné en la tarde, una cosita poca, un poquito de spa y después... ¿Tú ya tuviste la tuya? Todavía no, tu novio tampoco. Y, uf. No, pero si es así, va a ser el mismo día. Así es que... El mundo se divide entre hombres y mujeres que les gusta ir a despedida soltera y que odian su propio despedida soltera. Es que igual es un poco vergonzoso, ¿no? Sí. Sí, igual es un poco mono. Yo me he casado dos veces y las dos veces mi despedida soltera fue muy piola, muy tranquila. Porque yo lo que me ha despedido a mis amigos, por favor gobernémonos. Y el novio es open man, es buena onda. Yo también soy igual con el novio. El novio puede tener soltera, soltera en paz con su amigo. ¿Cómo se llama él? Matías. Matías, ¿escuchaste? De nada, ¿verdad? Si no me equivoco, esta canción tiene un celo de fondo muy lindo. Mira. Y, bueno, Daido también hace esa mezcla. Y en algún minuto, siendo adolescente, me gustó mucho la música clásica. Y yo quiero volver. Yo toqué violín. ¿Tocaste violín? Toqué violín. Ah, sí, claro. Nunca, nunca la raja, para qué voy a mentir. Pero me gustaba mucho la música clásica. Yo también toqué violín. ¿En serio? Sí, tenía unos amigos que salían a polioliar, yo los acompañaba. Y yo toqué violín todo el rato.